Beneficios de la canela. Si para ti es importante cuidar tu salud, suscríbete al canal y aprieta la campanita para que sepas cuándo subo un nuevo vídeo y hagamos mucho más grande esta comunidad. Ponme en los comentarios el país de donde nos estás viendo para que te regale un corazón. La utilización medicinal de la canela viene desde hace miles de años. Tradicionalmente se ha empleado para tratar enfermedades respiratorias, ginecológicas y digestivas. En la actualidad se usa sobre todo como un antiinflamatorio para mejorar la función cognitiva y actuar como un regulador del metabolismo. Ponme en los comentarios si tú ya consumes canela y desde hace cuánto tiempo lo haces. Todas las sustancias que se encuentran dentro de la canela suman un gran poder antiinflamatorio y antioxidante. En un estudio comparativo con otras 26 especias realizado en la Universidad de Hong Kong, la canela mostró tener enormes capacidades antioxidantes, incluso por encima de algunos superalimentos como el orégano y el ajo. De hecho, es tan potente que la canela se puede utilizar como un conservante natural. Entre otras cosas, seguro que ya sabes que la canela es una especie aromática que sirve para dar aroma y sabor a multitud de platos, especialmente los postres que personalmente me encantan. El agua de canela, popularmente también conocida como té de canela, se obtiene hirviendo o bien creando infusiones de varias ramas de canela durante algunos minutos. Esto aporta diversos beneficios y propiedades que vale la pena conocer. Y de hecho, en el video de hoy voy a revelarte los mejores beneficios de la canela y cómo poder consumirlo para beneficiarte al 100%. Las propiedades del agua de canela son en sí gracias a las especias que contiene. Es considerada un gran antiinflamatorio y expectorante, ya que posee una gran cantidad de vitaminas y minerales como el magnesio, hierro, calcio, fibra, vitamina C, vitamina B1, entre otros. Es tan efectiva para la diarrea, la indigestión, distensión abdominal, que se utiliza como un estimulante inmunológico. Y además de todo, posee grandes antioxidantes que disminuyen el proceso natural de deterioro de los radicales libres y por ende, el envejecimiento. Antes de seguir con el video, no te olvides de compartirlo con tus amigos y familiares para que puedan estar enterados del tema y cada día seamos una comunidad más grande. Ahora que ya sabemos algunas cosas básicas sobre la canela, vamos a describir cada una de sus propiedades. Así que quédate atento. Número 1. Control hormonal. Gracias a las anteriores propiedades observadas, el té de canela puede ser muy útil para regular las menstruaciones, especialmente aquellas que son muy dolorosas e irregulares. De manera que es un excelente remedio casero para el dolor ovárico. Número 2. Regula los niveles de colesterol. Esta es una de sus propiedades que casi todo el mundo conoce y es que es debido a la cantidad de componentes que contiene. Ponga en los comentarios si te gustaría que hiciera un video sobre cómo regular el colesterol de manera natural. Número 3. Mejora la indigestión. El agua de canela suele ser un remedio natural cuando tenemos indigestiones lentas y pesadas. De esta forma nos ayuda a controlar la diarrea y es buena para regular el ritmo intestinal, ya que reduce los gases y evita la tan temida hinchazón de la barriga. Si alguna vez has tenido un dolor estomacal después de alguna comida muy pesada, te recomiendo probar con este tratamiento. Número 4. Estimula el apetito. Suele emplearse en casos de inapetencia y falta de apetito. Es excelente para aquellas personas que quieren aumentar un poco de peso. Número 5. Diabetes. Ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre y por esta razón resulta recomendable para aquellas personas que sufren de diabetes. De hecho, mi papá fue diagnosticado con prediabetes hace un tiempo y estuvo tomando la canela a diario durante un mes. Los resultados fueron sorprendentes. Aquí te dejo un video sobre cómo curar la diabetes de manera natural. Número 6. Antioxidante. Como hemos visto, entre las propiedades está el hecho de poseer antioxidantes. Por ello, es una bebida excelente para depurar al organismo, siendo diurética y nos ayuda a eliminar toxinas. A la vez, ejerce una función de anti-envejecimiento de la piel. De hecho, tengo un video completo sobre la planta de la juventud en mi canal, por si quieres verlo completo inmediatamente después de este video. Número 7. Contra el resfriado. Gracias a que posee una gran cantidad de vitaminas y minerales, protege el organismo de las bacterias y baja la fiebre. Reduce la tos y nos protege de los resfriados comunes. Y gracias por ver el video completo. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu comentario para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderte. Y si tienes alguna duda o quieres que abres sobre algún tema, ten por seguro que será uno de los próximos videos que haré. Nos vemos pronto.